Buenos días, queridos amigos de Machos Somos Pocos. Realmente estamos aquí en Manta, una ciudad hermosa y realmente con una locación espectacular. Empezamos a grabar el día de ayer para el programa. Les mandamos un gran beso, un gran abrazo a todos estos fans. Realmente estamos muy contentos de que nos hayan recibido aquí en el Hotel Poseidón. Un hotel, ¿no? ¿Verdad? Poseidón. Me siento así como que ves... Poseidón, estamos poseídos, poseídos. Chicos, buenos días, buenos días a Ademiro, buenos días a Fabri. Fabri, ¿cómo estás? ¿Cómo me mereces? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Poseidón no tiene nada que ver con estar poseído, de lo que yo sepa. Bueno, muchísimas gracias al hotel, este gran hotel. Mira la vista que tenemos, es realmente impresionante. La verdad, estamos sumamente contentos. Cuando nos dijeron que tenemos que venir acá, mira, yo me quedé. Danilo ya estuvo aquí antes que yo creo, antes que nosotros. Yo quiero rematar un poco las palabras de mis compañeras y decirme a ustedes que no tienen idea de lo mal que estoy pasando. De lo triste que me siento por haber dejado la ciudad y venir a trabajar. Esta clase de trabajo por socios. Esta clase de esclavitud del siglo XXI. En frente a la playa, por cevichitos, ni este hotel tan hermoso, no se lo desea a nadie. Es más, es más, hasta digo que clásica. Es más, Danilo hasta el día de hoy graba todavía. Ha pasado durmiendo. La cama es tan espectacular que no lo afloja. He dormido, he comido y estaba viendo Rocky. No, no, es fantástico. Aire acondicionado, o sea, hotel de lujo, hotel de lujo. Cuando dice, me dice, ya vente, que vamos a grabar. Sí, sí, es verdad. Es una grabación que todavía no la hace. Y Sebas, a ver, ¿y tú? Yo, oye, encantado con el Hotel Posidón, de verdad. Yo creo que cinco o seis me quedan pocos. El día de hoy es un hotel Posidón en cada ciudad de Ecuador. Así que se lo que se ven totalmente. Las escuelas son del primer nivel. ¿Qué te están escuchando? Tienes que subir la voz, ¿no? Hablas como macho. Hablas como macho. Como macho. Lo que pasa es que acá en el mar no escucha. Es que está trabajando, es que está trabajando tanto. Lo que pasa es que los machos no me dicen. A ver, lo que pasa es que yo soy el único que trabajo aquí. Y las chicas de Manaví, qué lindas, qué lindas. Me voy enamorado. Yo quiero que presentemos a nuestro camarada. Dale la vuelta de la cámara. Mira, 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 está casi sumergido. Bravo, bravo, bro. Está que se nos ahoga, se nos ahoga. Además es el sonidista, ¿eh? Ah, ya, además. Ya a mí no me empieza. Y es Clippers. Ya a mí no me empieza. Carga postes, inflabolsas. ¡Machos! Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, gracias a Poseidón, de verdad. Gracias, Amanda. Espectacular. Un abrazo para Mario Vela, el gerente de este gran hotel que ha hecho lo posible para que nosotros estemos acá. Realmente porque machos somos focos. Y no piensen en que nos estamos divertiendo, para nada. Bueno, y eso sí, no se olviden, chicos. Por favor, tienen que ser fieles a sus esposas y todo eso. Tienen que realmente seguir manteniendo a la misma manera. Nos vemos. Pórtense bien. Un abrazo. Pórtense mal para pasarla bien. Bienvenido a la Telfosidad. ¡Gracias!